de la mañana de Sol 106.5, RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana. Saludos a Olimatos, el cónsul, Olimatos, el mejor cónsul de este gobierno, hermano de nosotros, miembros de este programa. Así es, nuestro hermano y amigo. Así es, así es. Miren, ayer me extrañó mucho esto, porque no podemos dejar que la campaña nos lleve entre las patas a todos. Campaña política, este momento electoral, esta es la primera elección de este año, son dos elecciones, y entonces... O tres. Bueno, son dos. O tres. Todos dicen que son dos encuestas. Son dos. Las encuestas dicen que son dos. Pero está bien. Miren, entonces, me extrañó esto del general Guzmán Fermín, lo oí hablando. Aquí se le ha retirado la escolta. La Policía Nacional, lo dijo el vocero, no le ha retirado su escolta. Eso es un anuncio y una provocación innecesaria por parte del general Guzmán Fermín. Yo creo en lo que está diciendo la Policía Nacional. Nadie a un mayor general le va a retirar su escolta. Eso es política. Ahora mismo el general, exgeneral, está en eso. Y eso no es necesario. Es un anuncio necesario, una provocación innecesaria. Me han dicho que él está guapito por algunas cosas y yo lo puse en un tweet ayer. Está guapito porque él cree que el gobierno en alguna parte es responsable porque le hayan quitado el visado, pero eso no es así. Y otras cosas electorales. Eso es. Deje eso. Y la policía ya lo aclaró. No hay más nada que hablar. Me manden litado, cosas. Eso no importa. La policía aclaró eso y yo creo, yo creo en la Policía Nacional. Yo creo en el general Guzmán Peralta. Ahora, miren, miren, ustedes saben, ustedes saben que yo, yo he estado hablando de muchas cosas con respecto a esto. Ustedes saben cuánta sangre costó tener esta democracia que tenemos ahora mismo. Esta democracia modelo, modelo de Latinoamérica. Miren el caso de Ecuador. El caso de Perú. Déjalo en otro, gracias nada más. Salvador. El Salvador. Don Nayib Bukele. El caso de Haití. Nuestro vecino. Guatemala, entre otros. ¿Puedo citar casos en Latinoamérica? Que me faltaría tiempo para explicarlo uno a uno. En la otra hora, PRD, hoy PRM, duró 16 años en oposición política desde el Estado. Roberto Rosario ha expresado algunas cosas de cuando Roberto Rosario estaba en la Junta, que no estaba, que no pasaba. Y yo quiero explicar algunas cosas en esta línea de tiempo breve. Una denuncia. Hoy en esta línea de tiempo. Primero, una denuncia de Manuel Crespo en un programa hablando de que venían unos hackers y estableció y acusó el señor Crespo directamente al director del DNI. Entonces lo saben eso, eh. Lo hizo. Y yo en este programa les dije a Manuel, Manuel, ven aquí a desmentirlo. Pero es esa misma, es esa misma denuncia la que hacen los señores que llevan la denuncia ante la Junta Central Electoral y apresto estaban ahí mismo, apresto estaban los abogados de ambos, de todos los partidos que conforman la alianza Rescate RD. Luego, el presidente Fernández también, en varios escritos de su acostumbrada columna de los lunes, dijo que el oficialismo y el PRM intenta instalar una percepción a través de encuestas para una victoria que según lo que dice el presidente Fernández, no tienen. Pero no presentan nunca un estudio, no presentan un solo estudio de investigación, la cual sustenten que ustedes, que la alianza Rescate RD y que la oposición va a ganar. Ni uno, eh. La cual, la cual ellos antes, en los 16 años que estuvo en la oposición, el P, el, el otorra, eh, eh, PRD, hoy PRM, ellos siempre utilizaron las encuestas y la nombraban y la sacaban en todos los lados. Hoy son malas. Entonces, estos señores llevan ante el PECA, no señores, una denuncia de un apagón tecnológico y acusan al mismo que acusó Manuel Crespo en el programa. En el programa matutino. La misma, era la misma denuncia original. Antes de ayer, ante la desesperación, digo yo, y una inminente barrida del oficialismo y el PRM van a la junta con esta denuncia vacía. Estaban esperando que eso, que los dos, las dos personas depositaran eso para inmediatamente y que no me vengan con vaina. Que ayer dijo Leonel, presidente Fernández, dijo que él, que él, que no fue que él se basa en eso, sino que, ¿qué es esto? Donde dijo, digo, 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 y donde digo, digo, Diego. Y Dante dijo, bueno, pero nosotros. No, hombre, es la misma denuncia de siempre. Y la misma vaina. Y tratando de boicotear el proceso. Y ayer, lo que, miren, porque no se hagan tontos, ¿eh? El que me escucha, tiene que tener y saber este análisis. Oye bien, oye bien, oye bien, oye bien, oye lo que dicen. Voy a citar. Oye lo que dicen. Vamos a ver. Oigan esto, simple. Dice lo siguiente, oigan bien, que sean, que necesariamente perder las elecciones de febrero no tiene nada que ver, eso dijo el expresidente Fernández, desligándose, supuestamente, no tiene nada que ver con mayo. Falso de toda falsedad. Usted sabe el derrotismo que eso inyecta a la oposición. Que por eso es que están y van en camino a desacreditar el proceso del domingo. Esa es la línea política de ellos. Eso no es más que la anticipación de su derrota. El domingo van a decir lo mismo. Que perdieron todo por fraude. Para no reconocer que están derrotados en mayo. Cobardes. Eso es lo que se llama una oposición cobarde. Asuman las derrotas. Quien le habla estuvo en la oposición 16 años. Y asumí los procesos de derrota. Cobardes. Malditos en contra de la democracia. Que intentan sabotear un proceso. Malditos mil veces que intentan sabotear un proceso democrático. Como lo que tiene la república dominicana. Que es un modelo de democracia. Y un modelo de país. Ahora mismo. Para América Latina y el mundo. Aprendan a perder. Aprendan a perder. No conspiren contra la democracia. Que ha costado tanta sangre en la república dominicana. Y prepárense para el futuro. Para que no tengan otra barrida. Como la que van a tener este domingo. Maestro. Buenos días Nayi. Adelante. Gracias Don Julio Martínez.